El gobierno de Tecate a través del IMDTE recibió material de badminton, puesto que meses atrás el IMDTE había solicitado al INDE por parte del director Eric Morales Material para poder llevar a cabo este deporte. Para nosotros poder llevar a cabo lo que es el deporte de badminton, porque sabemos que en las escuelas primarias y secundarias se está llevando esta parte del deporte, ya que en el deporte escolar se está manejando mucho este deporte. Entonces, ahorita estamos contando con un recurso humano, que es el servicio profesional de los chicos de la Escuela de Deportes de la UABC, entonces entramos en un convenio del proyecto dual, que tenemos a chicos que están terminando su carrera aquí en el instituto, y se nos acercaron dos chicos que les saben mucho a este deporte, por eso decidimos traer y solicitar ese material para poder tener esta práctica en nuestros gimnasios. Entonces, sí queremos que los chicos del servicio lleven a cabo clases gratuitas para toda la población que así lo desee y venga a disfrutar ese material y esa clase, para poder llevar a competencias escolares y competencias de juegos con ADE, para que Tecate tenga un poquito de más deportes que abarcar. Sonaron 20 equipos, cada equipo consta de dos raquetas, tanto se puede jugar en equipo como individual. El director del Instituto Municipal del Deporte Tecate, Rodrigo Ramírez, informó que se esperan 40 participantes en sus diferentes horarios. Pero para esto vamos a empezar con un proyecto inicial, para empezarlo aquí en el gimnasio Mondragón y después llevarlo a otros gimnasios, pero sí queremos empezar la práctica inicial en las escuelas primarias, que es donde tenemos la mayor parte del semillero, donde queremos hacer crecer nuestro rubro de atletas, entonces en este caso vamos a llevarlo a cabo aquí en los gimnasios. Por lo pronto, habrá un horario de 10 de la mañana y en la tarde hay ajustes de horario, por la alta demanda que se encuentra en los gimnasios con los deportes de voleibol y baloncesto. También se está esperando que concluya la reparación del gimnasio municipal, para poder practicar más deportes y actividades. El presidente de la Asociación de Badminton comentó que traerá capacitaciones para entrenadores y profesores, que lo necesite para poder llevar a cabo esta práctica. Informando para CNR Televisión, Lilia Velázquez.